Bueno, un reel multiuso, pesca embarcado, corvina, pesca dorado, pesca variada, bagre blanco, pesca en el río La Plata, un reel espectacular, el long cast de Teche, el 5000R, un reel que viene con devanador, puedes poner multifilamento, eje de reel flotante, multipunto, el magnético, porque es un reel magnético, 200 metros 40, muy buen agarre de manija, bueno, un reel excelente y de primerísima marca, lo bueno que este mes está de promoción con un 30, escuchen bien, 30% de descuento, mes de promoción en el pez gordo, el Teche Long Cast 5000R con el 30% de descuento, no tienen más que llamar o pasar por el pez gordo y realmente se van a llevar una sorpresa, y recuerden que con el pez gordo puede hacer negocio.